Hoy os hablaré de una mujer llamada Linea Latancio, una mujer que convive con 700 gatos en las afueras de su chalet. Tiene bastante terreno para poder cuidar de esos gatos, pero aún así sigue siendo insuficiente para tener a 700 gatos. De hecho, los vecinos ya la han denunciado debido al mal olor que genera. ¿Os imagináis 700 gatos cagando y meando en los jardines de esta señora? Está claro que el olor que sale no es muy agradable. De hecho, es un olor que impregna todas las calles, lo cual ha llevado a los vecinos de esta señora a denunciarla. Tiene muchos adeptos en internet, tiene página de Facebook, también tiene miles y miles de seguidores y se la reconoce como una de las personas que ha defendido más los derechos animales de los gatos. De hecho, en el tiempo que lleva dedicada a los gatos, ha salvado a más de 19.000 gatos. 19.000 gatos que ha conseguido cuidar y dar en adopción a personas que estaban interesadas. ¿Cómo los ha dado en adopción? Pues bueno, cuando las personas se han enterado, cuando el vecindario y en general todo el país se ha enterado de que esta señora tiene tantos gatos en su casa, pues muchos se han animado a visitarla y a quedarse con alguno de ellos. Así que digamos que esta señora lo que hace es acoger los gatos hasta que alguien se los lleva. Una medida que ha adoptado simplemente porque quiere ayudar a estos animales y que es un ejemplo a seguir para muchas personas. Un ejemplo a seguir porque al parecer cuida de estos gatos más que de sí misma. No le importa encontrar enfermedades debido a la gran cantidad de gatos que hay, muchos sin vacunar y tampoco le importa que toda su casa huela mal, porque claro, una persona para limpiar los excrementos y meados de 700 gatos es insuficiente, como comprenderéis. Un caso impresionante de probablemente una de las personas que vive con más gatos del mundo entero. Yo creo que es la primera, sinceramente. No hay ninguna otra persona que tenga tantos gatos como esta señora. Una señora que decidió renunciar al amor de los hombres para dedicarse en cuerpo y alma a salvar a estos gatitos. Gracias. 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 Gracias.